Entre dimes y diretes y titulares contradictorio sobre la verdadera naturaleza de la relación entre el ex duque de Palma y su compañera de trabajo ahora todo da un vuelco definitivo. Entre dimes y diretes y titulares contradictorio sobre la verdadera naturaleza de la relación entre el ex duque de Palma y su compañera de trabajo ahora todo da un vuelco definitivo. Ahora parece que toma fuerza la que apuntaba a que lo de Urdangarín y su compañera de trabajo iba en serio. De hecho, según adelantó en exclusiva este viernes ya es mediodía se consolida la relación entre Armentia y el ex duque de Palma, que convencido de que este amor no es flor de un día y seguro de sus sentimientos, empieza una nueva vida de cero y lo hace estrenando Convivencia con Ainhoa. Vamos, que ya se han alquilado un piso y en los próximos días empezarán la mudanza para comenzar esta nueva e ilusionante etapa que demuestra que su relación va mucho más en serio de lo que cualquiera pudiera pensar. Armentia ya habría pedido ayuda a su entorno cercano para trasladar sus enseres a su nueva casa con Urdangarín, situada en un barrio tranquilo a las afueras de Vitoria, donde a tenor de esta noticia seguirá el todavía marido de la infanta Cristina una vez obtenida la libertad condicional. Iñaki Urdangarín deja la consultoría donde conoció a Einoa Armentia, donde no seguirá el ex jugador de balonmano es en la consultoría y más asociados en la que llevaba trabajando un año y en la que trabajaba porque era una condición indispensable para la consecución del tercer grado penitenciario. Una vez suspendida su condena, ha comunicado que no volverá, lo que ha supuesto un alivio para sus compañeros incómodos con la presencia de numerosos medios de comunicación a las puertas del despacho desde que salió a la luz la amistad del excuñado de Felipe VI con Einoa Armentia. No es el único cambio en la vida de una de las parejas del momento ya que el programa presentado por Sonsole Sonega también ha desvelado que no sólo él ha dejado su puesto de trabajo, ya que su novia podría seguir sus pasos próximamente, a pesar de ser una de las empleadas mejor consideradas del bufete de abogados Vitoriano. Lo que está claro es que por el momento el futuro de Iñaki Urdangarín pasa por Vitoria y, principalmente, por Einoa Armentia, con la que se irá a vivir en los próximos días.